Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana de la temporada navideña. El día de hoy vamos a preparar una mini bomba de chocolate y para ello vamos a necesitar 100 gramos de chocolate amargo o bitter derretido, aproximadamente unos 50 gramos de esas preparaciones achocolatadas para hacer chocolate en taza, para el interno yo por aquí tengo unos marshmallow, pero puedes utilizar cualquier dulce de tu preferencia. Para la decoración tengo unos sprinkles y muy importante, el molde de silicón de semiesferas. El mío es la presentación pequeña. Vamos a comenzar. He organizado los ingredientes de manera que pueda trabajar con más comodidad y vamos a comenzar tomando chocolate derretido, una cucharilla y vamos a ir vertiéndolo en cada semiesfera. Una buena cantidad y rellenando todo el espacio de la semiesfera. Muy generosamente para poder formar bien la base. Vamos a hacer esto con todos los huequitos que tengamos disponibles. ¡Suscríbete al canal! Si no nos excedemos en la cantidad que vamos agregando a medida que vamos a ir llenando la semiesfera, no hay necesidad después de limpiar el molde, volteándolo y retirando el exceso de chocolate. Por eso es importante trabajar con mucha cautela y tratando de no excedernos al momento de verter el chocolate aquí adentro. Una vez que hemos rellenado todas las semiesferas, damos unos golpecitos contra el mesón para ver si están bien rellenas. controlamos los bordes y vemos que nos falta rellenar, pues lo hacemos en este momento donde falten. Y si notamos que hay exceso de chocolate en el fondo, entonces limpiamos de la siguiente manera. Primero controlo que esté totalmente todo cubierto, las paredes y el fondo. ¡Gracias! 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 Ok, entonces ¿qué vamos a hacer para limpiar el exceso de chocolate? Ahora te voy a tomar por aquí una carta de horno, la voy a estirar y con mucho cuidado voy a doblar el silicón y a esperar que el exceso de chocolate caiga. Como yo no eché tanto en exceso, entonces no tengo tanto de más. Con esta espátula puedo ir limpiando, la ajusto de nuevo y puedo tomar una servilleta para limpiar bien el molde antes de llevarlo a la nevera a solidificar. Esto lo voy a colocar en una bandeja que me sirva de base y lo voy a llevar a la nevera a refrigerar por al menos media hora a una hora. Pasado el tiempo de refrigeración, me traigo de nuevo la bandeja con los chocolates y ya están bastante solidificados. voy entonces a sacarlos de los moldecitos para ver qué tal están. Le traigo de nuevo una carta de horno limpia para apoyarlos ahí. y con mucho cuidado empiezo a abrirlos para que se vayan despegando y poderlos sacar. Aquí tenemos ya la primera tapita, la primera mitad. Y voy entonces colocándolos a medida que los voy sacando, los voy apoyando en la carta de oro. Aquí ween los vamos a hacer! Un saldo cero. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. ¡Joséng! Un saldo. Un saldo. Una vez ya desmoldados todos los chocolatitos Es una operación de mucho cuidado Porque puede ser que algunos nos quede algunos pedacitos en el molde Entonces Más o menos comenzamos A ver como podríamos encajar Vamos a ver cuantas bolitas nos van a salir Nos deberían salir 7 Y sobrarnos una con este molde si no me equivoco Ok Entonces vamos a tomar con una cucharita Vamos a agregarle el chocolate a la mitad de las bolitas Aproximadamente una cucharadita Que va a ser nuestro relleno No es muy excesivo para el momento de taparlo No se nos vaya a complicar Una cucharadita entonces Le voy a rellenar 7 De nuestra preparación achocolatada Para poder cerrar entonces las bolitas 6 Y 7 Me voy a traer por aquí un plato Este plato lo tenemos que calentar en microondas O ponerlo sobre un baño de María De modo tal de calentarlo muy muy bien Porque con esto vamos a agarrar la otra mitad que no tiene nada Y vamos a derretirlo para poder pegar la bolita que tiene el chocolate en polvo Ya tengo el plato caliente que lo he metido en el microondas al menos unos 3 minutos Entonces tomo la mitad de chocolate que no tiene el relleno Lo apoyo en el plato Que rápidamente se derrite porque el plato está bastante caliente Tomo un marshmallow Y cierro la mitad de chocolate que no tiene nada Y cierro la bolita Tratándola de dejar lo más pareja posible Este proceso hay que hacerlo rápido porque el plato se enfría Ajusto un poquito Y así voy haciendo con todas las bolitas Si veo que el plato se me enfría muy rápidamente Pues de nuevo lo llevo a calentar Y sigo cerrando las bolitas Una vez que las he cerrado todas Tomo de nuevo la bandeja Y las voy a llevar de nuevo a refrigerar Para que solidifique bien El procedimiento que acabamos de hacer ahorita De pegar unas con otras Las voy a llevar en nevera Al menos unos 10 minuticos Para que me solidifiquen bien Una vez listos ya los chocolates Ya refrigerados totalmente armados Los coloco de nuevo aquí Para la decoración final Así nos han quedado Totalmente cerrados Y bien uniformes Yo por aquí derretí un poquito de chocolate Y lo tengo metido en una manga pastelera Para la decoración Corto un poquito la punta ¿Qué voy a hacer? Voy a más o menos ponerlos Aquí distantes No muy separados Porque les voy a prácticamente Hacer un diseño con el chocolate Para poderle poner los sprinkles Como decoración Entonces Este proceso lo tengo que hacer rápido Porque el chocolate se me solidifica rápidamente Porque el clima aquí está bastante frío Agarro los sprinkles Y se los ponemos Por la parte de arriba De modo tal que vayan Quedando pegaditos Al chocolate que acabamos de poner Lo que yo tengo son de Motivos navideños Entonces van súper bien Como decoración Ok Por aquí ya tengo preparado también El plato donde los voy a apoyar Y tengo también Unos capacillos Pequeñitos Colorados De modo tal Que los podemos apoyar entonces aquí Así me entran Perfectos Me agarro con mucho cuidado uno Así que los tenemos Y los apoyamos directamente entonces En el capacito Aquí tenemos las bolitas de chocolate Súper navideñas Yo les voy a dar unos últimos 10 minutos de nevera Antes de hacer la prueba Así nos han quedado Las bombas de chocolate Vamos a hacer la prueba A ver que tal está Por aquí tengo Mi tacita con leche Vamos a tomar una Con leche caliente obvio Vamos a esperar que el calor Derrita el chocolate Le movemos un poquito Y aquí tenemos nuestra taza De chocolate caliente Con marshmallow Vamos a ver que tal está Mmm Súper súper rica Si te ha gustado la receta Dale like Te invito a que te suscribas Y si Dios quiere Nos vemos en una próxima receta Bendiciones para todos